Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo, ella es un ángel Pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa soltera, vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva, todos los domingos por con todas las combias Te volví a probar, te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero, siempre seré tu bandolero Te juro que de todo tu amor va primero, no tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo, mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace, hay pales que me tiran pero en flor de esta clase Tu ma y tu ma y se robaron todas las bases